Recuerda suscribirte al canal de Twitch para apoyar este contenido. Directos diarios y enlace en la descripción. Este vídeo me salió en recomendados y la verdad es que antes de hacer clic en él dije no sé cómo lo van a hacer, no sé qué tipo de movida está planeada para enseñar esto, pero bueno, vamos a verlo porque yo no hice clic, no hice clic, solamente he guardado el link. Vamos a verlo, se llama los coches más populares de Rocket League a lo largo de todo el tiempo. Es decir, que lo que vamos a ver va a ser cómo ha ido evolucionando el uso de los coches a lo largo de toda la historia de Rocket League. Entonces yo no sé, supongo que veremos el momento en el que entra el Fene, cómo antes se utilizaba el van móvil y demás. Entonces tengo muchas ganas de verlo y además es como con gráficos, así que nada, vamos a echarlo en mi sacillo. A ver, esperad que voy a cambiar mi cámara para que lo podáis ver bien. ¿Me pongo aquí, gente? Aquí está bien, ¿no? Vale. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad porque yo sé qué coches se utiliza en la primera temporada, pero no sé el resto. Gracias por la sub, Kirito. Pues al principio se utilizaba, como bien hemos visto antes, el tema del Breakout, ¿no? Obtain Season 3, ¿eh? Obtain Dominus, Breakout, Takumi. La Merc se utilizaba bastante. El Dominus, tío. El Dominus era el segundo coche más utilizado. Y de repente el Obtain ZSR. Y esto no me lo creo yo, que el Dominus GT se usara más que el Dominus. Esto es muy raro, ¿eh? A mí nunca me ha gustado el Dominus GT, ¿eh? Y nada, aquí Obtain Sistema y ya habían salido DLCs como el Skyline, ¿eh? Pero justo el Skyline perdió popularidad. Interesante. Interesante. El Twinser, que fue un coche que parecía que iba a desbancar al Obtain y luego no funcionó para nada. Y de repente llegó el Batmóvil. Y el Batmóvil lo cambió todo. Y ahí se estableció, ¿no? Top 3, Top 4. Pero el Dominus GT siempre se ha utilizado mucho, parece ser. Sí, sí. Qué curioso. Season 12 esto, ¿eh? Y ahí llegó el Fennec. ¡Vamos, Fennec! El Imperator, parece que se usó mucho, ¿eh? Interesante. Obtain y Dominus. Mira, esto cambió tanto porque de repente le dieron el Dominus a todo el mundo, ¿vale? El Ronin G1 fue el más utilizado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El Masamune en la Season 1. Alguien ha fumado cocaína. Esto no puede ser verdad. Vale. Y ahora está así. Octane, Fennec, Dominus, Breakout, Skyline, Merck, Octane ZSR, Holscher. No, no, no. Lo dudo bastante. ¿De dónde han sacado estas estadísticas? O sea, a mí lo que más me ha extrañado ha sido que en la Season... Mira, 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 mira. Que en la Season 1, de que se haya convertido en Free-to-Play, el Masamune era el segundo coche más utilizado por encima del Octane. ¿Qué es esto? No, bueno, vamos a ver. Aquí el chico dice que ha tardado mucho en recopilar los datos. Entiendo que habrá tenido, no sé, a ver. Vale. Dice que los datos son obtenidos de 200 partidos random de Bolchasing.com por Season. Vale. Ok. Es decir, que analizó mil coches random por temporada. O sea, que dice que los datos son bastante fiables, pero no perfectos. Interesante. Interesante. Estaría muy guay hacer este estudio, pero en vez de con mil coches, con diez mil coches. Pero oye, Bolchasing.com, para quien no lo conozca, es una página web en la cual la gente sube Replays. ¿Vale? Todos los novatos lo usaban. Bueno, también te digo que, claro, que en Bolchasing.com la gente que sube Replays es gente de perfil, ¿no? Suscríbete para poder batir a Sales en la race de 10 millones. Perfecto. Está aquí comparándose. Sales que está a punto de llegar a 2 millones y él está aquí. Oye, bastante majo. Suscribiros. Me voy a suscribir al canal de Onefire. Bien hecho. Uy, no puedo hacerlo porque estoy en modo incógnito. Lo haré. Eh, interesante. Interesante de dónde ha pillado los datos, ¿eh? No sé, ¿qué os parece? ¿Os da la sensación de que el Dominus GT ha sido tan utilizado? Porque a mí, la verdad, la verdad es que no, ¿eh? Pero en muchas ocasiones ha estado segundo, ¿no? En fin, familia, muchas gracias a los que estáis viendo esto en YouTube. Recordad pasaros por nuestro canal de Twitch y suscribiros al canal secundario. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!